¡SALUDOS! ¡Bienvenido a LOCONSIN FILTRO! Antes de empezar, vamos a durar 10 segundos de silencio por el fallido lanzamiento de Concord. Vamos a escuchar las trompetas. ¡Trompetas, por favor! ¡Bienvenido a LOCONSIN FILTRO! Unos 150 millones de dólares que duraron 8 años en desarrollo. Incluso salió, o va a salir, personajes de Concord en la serie de Amazon. Ya hablé de eso en un video. Y apenas 700 jugadores. Para que tenga una idea, Refout ha sido catalogado como uno de los peores lanzamientos de un videojuego. Refout tuvo por lo menos 6,000 jugadores y costaba 70 dólares. Incluso Concord lo puedes encontrar por unos menos de 40 dólares. Pero también para que tenga una idea, entré a la plataforma de... Bueno, a la plataforma UBA. Y miren cuántos espectadores tenía en ese momento donde estoy realizando el video. 700. 700 espectadores. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero para que tenga una idea de cómo la prensa lo está analizando. Según la prensa, Concord es muchísimo mejor que The First Descendant. ¿Por qué la prensa le ha dado más punto a este juego? Por esto. Claramente no hay diversidad, no hay inclusión, ni igualdad. Es que The First Descendant lo que hay es claramente mucha pompi, muchos pechos, bailes eróticos. Y eso no agrada a la prensa Walking Dead. Pero para que tenga una idea, miren cómo están la prensa de los videojuegos. Los banners. Mary Station está llena, repleta de publicidad de Concord. Eurogamer España, repleta. Miren eso, señores. Vandal. Papeleta mató a menudo. Seguimos. 3D Juego también. Wow. Y entre muchas otras. Pero para que tenga una idea también, miren lo que dice también la prensa americana. El nuevo juego de Sonic Concord tiene un mapa inesperadamente encantador. Él te habla del mapa. Mira, encontré esto. Y luego te dice, no soy muy jugador de juegos competitivo, multijugador de disparo. Pero sin embargo, tiene un mapa excelente. Tiene un mapeado excelente. Para hablar algo por lo menos positivo. La prensa lo está agrandando. La prensa. Y le da una nota superior a The First Descendant. Y es que la prensa no tolera nada, nada, absolutamente nada que no tenga inclusión, equidad e igualdad. Muchas veces no lo dicen, pero en sus notas se reflejan. Si no, miren Wukong, di que es 8.5. Yo lo estoy jugando. Y de lo que yo he jugado de Wukong pasa de un 9, pero como nada, jugándole el juego. Pero antes de irme, quiero volver a despedirme con las trompetas. Porque según Sony, este juego es para durar muchos años y ellos confían en él. Pero yo creo que en unos meses, o tal vez como mucho, un año, Sony aguantando, aguantando sus servidores, gastando dinero y todo, no habiendo jugadores. Pronto veremos seguramente que meterán bot, pero bueno, me quiero despedir así. Señores, si quiere más contenido, suscríbase a este canal. Los Estados Unidos de América.